Bueno, estamos en parte número 5 y ahí ven que está empezando a cambiar color. Vamos a ver qué color resultamos mientras están trabajando esos. Ya saben lo que está pasando, aquí está. Espero que le sacaron foto o algo, pero bueno. Si no, regresan a su video y ya lo sacan. Pero, así, así sale. Ahora lo que vamos a hacer, como les dije antes, muy sencillo. Vamos a hacer esta. Y va la vuelta así. La negra va a ser más larga, claro, ¿verdad? Y otra va a salir más o menos así. Y va a girar alrededor de esta. ¿Ok? Y si tenemos espacio, podríamos echarle otro. A ver qué color nos saltó, ¿verdad? Que sea más así. Con esta. Podemos. Todavía no sabemos. Depende en cómo salen. Pero la más sencilla, primero vamos a hacer la sencilla para que no se le borujen. Que es la roja. La roja, el negro y el azul. Y el negro siempre sale más largo. Ok. Esta la empezamos aquí con el cobre más chico. Y está extendido más o menos para hacer un pedazo. Va a ser así. Ok. Entonces. Aquí lo corto. Y sabemos que va a ser la larguez. Lo vamos a hacer con una pluma. Vamos a sacrificar una pluma. Pero esa no. Vamos a usar una pluma. Que está acá. Ah. Una chica. A ver. Tenemos dos rojas. Vamos a usar la roja. Esta. Y a ver cómo. Cómo sale. Va a ser tan largo. Así. Como esta. Entonces. Aquí le damos vuelta. Aquí la voy a detener. A ver. Estoy bien aquí. ¿Se ve bien? Estoy más o menos bien. Sí. Ok. Entonces empiezo así. Dándole vuelta. Y quedándome cerca. Lo más cercano posible. Ya ven. Es poquito trabajo. Ves cómo se le fue un rato. Un poquito ahí. Pero está bien. No le sigo dando vuelta. Pero cuando se va así. No hay problema. Nomás la. Empujo para atrás con este. Y si eso no lo hace. Tengo otro. Este. Que dice a propósito. Lo meto en el hoyo. Y lo voy a empujar para abajo. Lo hago en la mesa. Yo sé que no me pueden ver bien. Pero lo empujo para abajo. Y ya están. ¿Verdad? Oh. Menos uno. Entonces agarro este. Que es más. Derecho. Uno más. Ok. Están todos unidos. Ahora lo voy a hacer más despacio. Porque lo hice muy rápido. Y salieron apartes. Para que vean. Que toma tiempo. Toma paciencia. Pero si se puede hacer.